Muy bien niños, ahora vamos a hacer nuestro taller musical, ¿sí? Y vamos a mover nuestro cuerpo, que es importante para mover nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestras piernas y todo. Vamos a trabajar nuestro lindo taller musical, ¿sí? Acompáñenme. ¡Cuán, cuán, 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 cuán! Es una patita que es muy divertida, todo el día se ríe carcajada, con su guacuacuac, por aquí y por allá, porque hoy es un día especial. A mí me vas, Lulú, poniéndote a mi prisa, con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas. El baile va a empezar y no quiero llegar tarde, y bailar hasta que salga el sol. Lulú, menea la patita, menea la colita, muere la calita, si se da una vueltecita, se arregla el patiño, se levanta de mi prisa, si vestida hasta que salga el sol. Lulú, menea la patita, menea la colita, muere la calita, si se da una vueltecita, se arregla el patiño, se levanta de mi prisa, si vestida hasta que salga el sol. Hola Lulú, saludos a nuestros amigos para que bailen contigo. Lulú es una mapita que es muy divertida, todo el día se ríe carcajadas. Con su cuac, 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 por aquí y por allá, porque hoy es un día especial. ¿A dónde vas Lulú? Corriendo tan deprisa, con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas. El baile va a empezar y no quiero llegar tarde y baila hasta que salga el sol. Lulú menea la mapita, menea la colita, mueve la salita, si se da una vuelvecita. Se abrilla despacio y se levanta de mi vida, sin desvíes hasta que salga el sol. Lulú menea la mapita, menea la colita, mueve la salita, si se da una vuelvecita. Se abrilla despacio y se levanta de mi vida, sin desvíes hasta que salga el sol. Lulú menea la mapita, menea la colita, mueve la salita, si se da una vuelvecita. Se abrilla despacio y se levanta de mi vida, sin desvíes hasta que salga el sol. Sin desvíes hasta que salga el sol. Sin desvíes hasta que salga el sol. Muy bien. Muy bien, niños. Espero que tú lo hayas hecho bonito, ¿sí? Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!